Escuela número 9 en el barrio porteño de Caballito y el hecho ocurrió ayer por la tarde cuando un chico de cuarto año de esta escuela fue mordido por una rata. Los padres habían denunciado hace tiempo que la escuela estaba llena de roedores, pero nadie hizo nada al respecto. En el día de hoy, después de enviar un comunicado a los padres, las clases se han suspendido y se envió una cuadrilla para que limpie las instalaciones del establecimiento. Hace unos minutos nada más, una de las porteras de la escuela nos dijo fuera del micrófono que es una vergüenza porque con una cuadrilla para que limpie el establecimiento no alcanza porque el edificio necesita una desratización urgente porque es intensa la cantidad de ratas que hay circulando por cada una de las aulas de este lugar. Los padres están indignados, pero en el día de hoy no se ha acercado ninguno como para seguir denunciando ante los medios de comunicación cuál es la situación que se está viviendo en este colegio, en la escuela número 9 en el barrio porteño de Caballito.